Francia es un país lleno de construcciones históricas. Sus castillos parecen pertenecer a películas de fantasía. Su naturaleza es igualmente impactante. Algunos de estos lugares están distantes del continente europeo, pero también son franceses. Prepárate para descubrir las maravillas de Francia. Muchas de ellas son aún muy desconocidas. A pesar de su espectacularidad y belleza. Monte Saint-Michel En la costa oeste francesa, en Normandía, se encuentra este pueblo ubicado en una isla rocosa. Su arquitectura gótica se manifiesta en la abadía, su aguja prominente, las murallas defensivas y las casas típicas de la Edad Media. Este diseño es una maravilla de la ingeniería medieval. Con cimientos construidos en un terreno inestable y una estructura que ha resistido el paso del tiempo y los elementos. La bahía cercana tiene mareas extremas. En Bajamar se puede acceder a pie o en vehículo. Mientras que durante la marea alta, el Mount Saint-Michel se convierte en una isla. Isla Reunión Las regiones de ultramar de Francia, consideradas ultraperiféricas en la Unión Europea, son sus zonas más desconocidas. La isla Reunión es un departamento de ultramar francés, situado en el Océano Índico, al este de Madagascar. Consiste en un crisol de culturas, con influencias de Francia, África, India y China. Aunque se encuentra a gran distancia de la Francia continental, sus habitantes son y se sienten franceses. El idioma oficial es el francés, pero muchos habitantes hablan criollo reunionais, un dialecto local. Esta isla surgió hace millones de años, a partir de los volcanes Pitón de la Fornaice y Pitón de Sneijes. Este último está en activo desde hace más de 20.000 años. Por su parte, el Pitón de la Fornaice es uno de los volcanes más activos del mundo. A diferencia de otros volcanes más destructivos, sus erupciones suelen ser del tipo efusivo. El magma fluye en lugar de explotar. Tiene varios cráteres secundarios, algunos de los cuales se han formado durante erupciones recientes. La lava eventualmente se endurece para formar nuevas áreas de tierra que son colonizadas por la flora y fauna. Otra de las maravillas naturales de esta isla son sus cataratas, como la Grande Ravine. Entre todas destaca Trove de Fer, la catarata más alta de Francia y una de las más altas del mundo, alcanzando 725 metros en cuatro saltos. Los más expertos barranquistas pueden descender el cañón de Trove de Fer. La cascada Planche está también entre las más altas del planeta. La de Takamaca es solo accesible para barranquistas experimentados. Otras son Gliarge en Ciel. O Grand Galette, posiblemente la más famosa de la isla. Si vamos a las aguas de reunión, podemos observar numerosas especies de animales marinos. Durante la temporada de migración, es posible avistar ballenas jorobadas. Y el delfín nariz de botella se puede ver a menudo nadando cerca de la costa. También hay especies de tiburones de gran tamaño. Una de ellas es el tiburón tigre. Otra es el tiburón toro. También hay tiburones blancos. Estos tiburones blancos de reunión pueden alcanzar más de seis metros de longitud. Se cree que este animal migra a través del océano Índico. Y que la isla de la reunión es solo una de sus muchas paradas. Aunque a menudo se encuentran cerca de la superficie, los tiburones blancos pueden bucear a profundidades de más de mil metros. En las últimas décadas, la Isla Reunión ha registrado numerosos ataques de tiburón, incluyendo los de especies toro, tigre y blanco. Se podrían deber a distintos factores, como aguas profundas cerca de la costa, la degradación del arrecife de coral o la sobrepesca. Después de unos años de muchos ataques, las autoridades decidieron colocar redes para proteger a surfistas y otros bañistas. Camarga Situada en el sur de Francia, es una región única en Europa por sus paisajes, biodiversidad y tradiciones culturales. El Parque Natural Regional de Camarga protege una amplia zona de la Camarga. Es uno de los pocos lugares en Europa donde anidan los flamencos rosados. Se piensa que los caballos autóctonos de esta reserva han residido en las marismas desde épocas prehistóricas. Suelen ser caballos pequeños y de pelaje blanco, adaptados a estos pantanos y marismas. La Camarga La Camarga también es el principal centro arrocero de Francia. La sal es otro producto importante, con extensas salinas que producen toneladas de sal cada año. Asimismo, la región destaca por sus toros, que se crían en parte para la corrida camarquesa. Les Guardians Son los vaqueros camargueses que cuidan los caballos y toros. Parque Nacional de los Pirineos Es uno de los parques nacionales de Francia, ubicado en la cordillera de los Pirineos, que marca la frontera entre Francia y España. Fue creado en 1967 para proteger la flora, fauna y paisajes únicos de esta región montañosa. El parque alberga cientos de especies de animales, como el zorro rojo. El oso pardo El oso pardo El rebeco pirenaico La marmota O el tejón europeo En este parque nacional se encuentra el Circo de Gavarnie, un anfiteatro natural de origen glaciar. Es uno de los circos glaciares más accesibles, y por lo tanto, uno de los más visitados de los Pirineos. Aquí está la cascada más alta de la Francia europea, la gran cascada de Gavarnie. No muy lejos está el pico de Midi de Odaú, una de las montañas más distintivas de los Pirineos. Es el remanente de un antiguo volcán que existió hace millones de años. Acantilados de Etretat Localizados en la costa de Normandía, estos acantilados de tiza blanca son una deslumbrante exhibición visual. Con formaciones rocosas que se elevan sobre el canal de la mancha. Tienen arcos naturales y agujas de piedra caliza, que han sido esculpidos por la erosión del viento y el agua. Creando un fuerte contraste entre el color claro de los acantilados y el azul del mar. La playa bajo los acantilados es de guijarros y la marea puede variar, lo que afecta la accesibilidad de algunas áreas. Chamonix Esta ciudad se encuentra en los Alpes franceses, cerca de las fronteras con Suiza e Italia. Ha mantenido gran parte de su encanto alpino tradicional, con una mezcla de arquitectura moderna y edificios antiguos. La estación de esquí de Chamonix es una de las más antiguas del mundo, habiendo acogido los primeros juegos olímpicos de invierno en 1924. Chamonix se considera un paraíso del esquí y el snowboard. La ciudad ha sido un destino de aventura durante más de dos siglos y ha atraído a figuras históricas y celebridades. Desde escritores hasta alpinistas y esquiadores de élite. Mont Blanc Es la montaña más alta de los Alpes y de Europa Occidental y la principal atracción natural de Chamonix. Mont Blanc Se encuentra en la frontera franco-italiana, aunque su cumbre se considera francesa por acuerdos internacionales. Mont Blanc Su inmensa altura y las condiciones climáticas extremas lo hacen una escalada desafiante, incluso peligrosa. Mont Blanc Aiguillet du Midi Dentro del masillo del Mont Blanc se sitúa esta montaña. Mont Blanc Desde ella se tiene una vista de 360 grados de los Alpes franceses. Mont Blanc Aunque no es tan alta como el Mont Blanc, es famosa por su teleférico, que lleva a los visitantes desde Chamonix hasta cerca de la cumbre. Gargantas del Verdón Son uno de los cañones más impresionantes de Europa. Mont Blanc Pueden alcanzar profundidades de hasta 700 metros, lo que los convierte en los más profundos de Francia. Mont Blanc El lago de Saint-Écruix, a escasa distancia, fue creado por la construcción de una presa y es uno de los lagos franceses más grandes. Mont Blanc Saint Malo Con un pasado histórico, esta ciudad portuaria se halla en la región de Bretaña. Mont Blanc Durante los siglos XVII y XVIII fue conocida como una ciudad corsaria. Mont Blanc Los corsarios de Saint Malo cortaban las rutas comerciales de ingleses o españoles e impedían usar la ruta de las Indias. Mont Blanc La ciudad está rodeada por murallas medievales. Mont Blanc Mont Blanc Al igual que otros lugares franceses, tiene fuertes mareas. Mont Blanc Mont Blanc En la marea baja, se puede caminar hasta la cercana isla de Grande Baie, donde está enterrado el escritor francés, Chate-Cupriand. Mont Blanc El Fuerte Nacional es una de las fortalezas que protegía la ciudad. Mont Blanc 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 de todas las fortalezas del período medieval francés esta ciudadela destaca por su impecable conservación su ubicación estratégica en un promontorio rocoso ha sido importante en la defensa de la región a lo largo de los siglos originalmente el castillo habría sido utilizado para proteger las rutas comerciales y militares a través de los pirineos la arquitectura actual es una mezcla de diferentes estilos y períodos polinesia francesa islas y atolones dispersos en el pacífico sur constituyen este territorio de ultramar francés se agruvan en cinco archipiélagos las islas de la sociedad las tuamotu las marquesas las australes y las gambieres en la polinesia francesa predominan paisajes paradisíacos y exóticos tahití es la isla más grande y poblada donde se encuentra papeete la capital la isla hermana y una de las más espectaculares es mohoria es una isla volcánica y montañosa con playas idílicas y resorts de lujo pero también tiene zonas de difícil acceso en el interior borabora o la perla del pacífico es uno de los destinos turísticos más famosos del mundo está rodeada por una laguna y una barrera de coral que protege en la isla sin embargo su visión más conocida son sus lujosos bungalows con acceso directo al agua alrededor de la laguna principal hay varios pequeños islotes o motus que a veces tienen playas privadas la laguna y el arrecife de borabora son hogar de una rica biodiversidad en ella habitan tiburones de punta negra y diversas especies de rayas las islas marquesas son el mayor archipiélago de la polinesia francesa a diferencia de otras islas polinesias las marquesas no tienen lagunas con barreras de coral mostrando costas rocosas están salpicadas de antiguas estatuas de piedra conocidas como tiquis que son representaciones de deidades ancestrales córcega resplandeciente en el mar mediterráneo lleva el título de la isla de la belleza por sus paisajes montañosos ha sido habitada desde la prehistoria con influencias de diversas culturas como los griegos romanos y árabes fue controlada por la república de génova desde el siglo 13 y vendida a francia en 1768 el francés es el idioma oficial pero muchos habitantes hablan corso bonifacio ciudad del extremo sur de córcega destaca por sus acantilados de caliza fue fundada en el siglo 9 y ha sido un importante puerto marítimo desde entonces se dice que los acantilados de bonifacio tienen cuevas con tesoros piratas escondidos guayana francesa la mayor parte de la fauna vertebrada de francia habita en este departamento de ultramar ubicado en la costa noreste de américa del sur es una región rica en biodiversidad y con una historia cautivadora la guayana francesa está predominantemente envuelta en selva tropical húmeda integrando un sector de la selva amazónica hay innumerables animales como perezosos hay innumerables animales como perezosos Anacondas, el puercoespín arborícola, el jaguar, o el perro venadero. En sus aguas se encuentran especies de mamíferos marinos como el delfín girador. Y el delfín común. Parque Natural Regional de Queiras En medio de los Alpes del Sur, esta reserva salvaguarda diversos valles y elevaciones montañosas. Cuenta con profundos valles glaciares y lagos alpinos. Los pequeños pueblos y aldeas dentro del parque han mantenido una arquitectura de montaña tradicional, incluidas las casas de piedra y madera. Uno de los aspectos más únicos del Queiras es su relativo aislamiento. Hay pocas carreteras que llevan al parque. Dunas de Pilat En el suroeste francés están estas dunas, unas de las más altas de Europa. Existe un paisaje arenoso que contrasta con el bosque de pinos a un lado, y el océano Atlántico al otro. La duna está en constante movimiento, avanzando hacia el interior y tragándose lentamente el bosque de pinos. Se cree que su formación comenzó hace unos 4.000 años, debido a la acumulación de arena del océano Atlántico. Arlés Resplandeciendo con su rica herencia histórica y cultural, esta ciudad se hiergue en el sur francés. El pintor post-impresionista Vincent van Gogh vivió en Arlés desde 1888 hasta 1889, periodo en el que pintó decenas de obras. El anfiteatro de Arlés fue construido en el siglo I, y es uno de los mejor conservados del periodo romano. Arlés fue favorecida por el romano Julio César, quien le dio el estatus de colonia romana, prosperando así la ciudad y expandiéndose. Valle del Loira Es también conocido como el Jardín de Francia, famoso por sus castillos y viñedos. Durante el Renacimiento, muchos reyes y nobles franceses construyeron castillos en esta región para usarlos como residencias de verano. Se estima que hay más de 300 castillos en el Loira, desde fortalezas medievales hasta santuosos palacios renacentistas. Adentrémonos en los castillos más notables. El castillo de Chambord es una de las joyas del Renacimiento. Como una significativa morada real, el castillo real de Anne Bois dejó su huella en la narrativa histórica de Francia. Durante el Renacimiento, este castillo se convirtió en una residencia favorita de los reyes de Francia, incluidos Carlos VIII y Francisco I. El artista y científico italiano Leonardo da Vinci pasó los últimos años de su vida en Anne Bois y está enterrado en la Capilla del Castillo. Otro es el castillo de Chenon-Saú, o Castillo de las Damas, del siglo XVI. El castillo de Loches, del siglo IX, e implicado en momentos históricos como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa. El castillo de Ángeles, del siglo IX, con la colección más antigua y más grande de tapicerías medievales del mundo. Carcasona. Con un amplio perímetro murado, tiene 52 torres entre ambas murallas. En el siglo XIII, durante la Cruzada Albigense, Carcasona fue una fortaleza clave para los cátaros. Según la leyenda, el nombre de la ciudad se debe a la dama Carcasona, quien habría defendido con perseverancia las murallas ante Carlo Magno. Martinica. Es una isla caribeña, región de ultramar de Francia. Antes de la erupción de 1902, Saint-Pierre, uno de sus distritos, era conocido como la Pequeña París del Caribe. El idioma oficial es el francés, pero muchos habitantes también hablan criollo martiniqués. Al ser un departamento de ultramar, la moneda oficial es el euro. En Martinica, la cultura combina influencias africanas, francesas, indias y nativas, algo evidente en su música y gastronomía. De aires antiguos y mística presencia, esta ciudad medieval se asienta en la región de Camarga. Conocida por sus bien conservadas murallas medievales. Fueron construidas en el siglo XIII y aún rodean completamente la ciudad. El nombre de Aigues mortis se refiere a las marismas salinas que la rodean. Anesí. Se le llama a veces la Venecia de los Alpes, debido a sus canales y al hermoso lago de Anesí. El casco antiguo se caracteriza por sus calles estrechas. El palaes de Isle, ícono de Anesí, se sitúa en un islote de sus canales. El lago de Anesí es uno de los lagos más limpios del mundo. El castillo de Duint se ubica junto al lago en el encantador pueblo de Duint. La Roque Gagueac. Es un pintoresco pueblo situado entre el río Dordoña y un acantilado de piedra caliza. Las casas están construidas en tonos de ocre y amarillo, lo que las integra armoniosamente con el color de los acantilados. Los paseos en barcazas tradicionales son una forma popular de explorar el río. Isla Guadalupe. En las cálidas aguas del Caribe surge este archipiélago que pertenece a las Antillas Menores y a la Francia de Ultramar. Cristóbal Colón llegó a Guadalupe en 1493 durante su segundo viaje al Nuevo Mundo y los colonos franceses se establecieron en 1635. Guadalupe está compuesta principalmente por dos islas, Basé Terre y Grande Terre, que están separadas por un estrecho brazo de mar llamado Riviere Salé. La Sofriere, situada en Basé Terre, es el volcán activo más alto de las Antillas Menores. Las playas de Guadalupe son lugares de anidación para varias especies de tortugas marinas, incluida la tortuga laúd. En estas islas y en otras islas caribeñas habita el colibrí caribeño Gorgi Morado. Y en sus aguas se puede encontrar el tiburón limón. O el tiburón martillo. Parque Nacional de Mercantur. La variedad de paisajes de este parque es una de sus particularidades, desde bosques alpinos y prados hasta altas cimas rocosas. Cuenta con numerosos ríos y lagos glaciares esenciales para la biodiversidad del área. Gran parte de las especies de plantas de la Francia europea habitan aquí. y animales como el ciervo común y el lobo italiano. Gargantas de Da Luis. Se trata de un cañón formado por el río VAR en los Alpes Marítimos. Hay un profundo desfiladero excavado en la Roca Roja. La carretera que atraviesa las gargantas de Da Luis cuenta con numerosos túneles y puentes que se construyeron adaptándose al paisaje. El Ponte de la Maríe, fuera de uso, debe su nombre a una tragedia en 1927. Una recién casada se precipitó al visitar el lugar. París. La capital de Francia es una de las ciudades más importantes y reconocidas del mundo, tanto por su historia como por su influencia en el arte, moda y cultura. Conocida como la ciudad de la luz o la ciudad del amor, es famosa por su arquitectura, sus cafés y su vida nocturna. El Museo del Louvre es uno de los museos más grandes y visitados del mundo. Está ubicado en el centro de París y es reconocido por albergar la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Su pirámide de vidrio en la entrada se ha convertido en uno de los íconos de la ciudad. El Campo de Marte es un gran espacio verde situado en el séptimo distrito de París, entre la Torre Eiffel y la Escuela Militar. Es un lugar popular para picnics, eventos y, por supuesto, para tener una vista espectacular de la Torre Eiffel. Y hablando de la Torre Eiffel, es una de las estructuras más emblemáticas del mundo y un símbolo no solo de París, sino también de toda Francia. Cuenta con tres niveles accesibles al público. El primero y el segundo nivel tienen tiendas, restaurantes y exhibiciones. El tercer nivel es un mirador desde donde se pueden tener unas vistas panorámicas de la ciudad. Diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel y sus colaboradores, la Torre fue construida como una de las atracciones de la Exposición Universal de París de 1889. A pocos minutos está Los Inválidos, un complejo ordenado a construir por Luis XIV y donde está enterrado Napoleón I. El Arco de Triunfo es otro de los monumentos de la capital. Situado en el extremo oeste de los campos elíceos, la principal avenida de París fue ordenado por Napoleón Bonaparte para conmemorar a aquellos que murieron por Francia. Los Jardines de Luxemburgo fueron creados en 1612 por Marie de Médicis, esposa del rey Enrique IV de Francia. La Catedral de Notre Dame es una de las catedrales góticas más antiguas e impresionantes del mundo. Situada en la isla de la Cité, una pequeña isla en el río Sena, tiene una arquitectura intrincada con vidrieras. Una de las características más intrigantes son sus gárgolas, que servían como desagües para canalizar el agua de lluvia lejos de los muros de la catedral. Egwisheim Situado en la región de Alsacia, es uno de los pueblos más singulares del país. Único por su diseño concéntrico, con calles que circundan el castillo central. Partes de las antiguas murallas medievales que una vez rodearon Egwisheim todavía están en pie. Los pueblos de esta región suelen ser el hogar de cigüeñas, siendo común ver nidos en los tejados. Asimismo, Egwisheim es la cuna del vino de Alsacia. Es un pueblo también ubicado en la región de Alsacia. Considerado uno de los pueblos más bellos de Francia. El castillo medieval en ruinas, que se eleva sobre el área, es uno de sus puntos de interés. El río Waze fluye a través del pueblo, añadiendo encanto al paisaje. Aviñón Durante el siglo XIV, esta ciudad fue la sede del papado, un periodo que se recuerda como el Sisma de Aviñón. El Palacio de los Papas, uno de los más imponentes edificios góticos de Europa, sirvió como residencia para varios papas. El Ponte Sainte-Bénese, o Puente de Aviñón, inspiró la canción infantil Sur le Ponte de Aviñón, aunque ya no cruza todo el río. Rocamadur Esta pequeña localidad está enclavada en un acantilado del suroeste francés. Su Santuario de la Virgen Negra ha atraído visitantes y peregrinos de toda Europa durante siglos. Chaut-Canouf Siguiendo la ruta francesa del Camino de Santiago, nos encontramos con este pueblo como una de sus paradas. Pocas fortalezas medievales en Francia están tan bien conservadas como el castillo de Chaut-Canouf. Gran parte de las antiguas murallas que una vez protegieron el pueblo todavía están en pie. Además del castillo, Chaut-Canouf cuenta con varias casas tradicionales de Borgoña que datan de la Edad Media. Iglesia de Saint-Michel de Ai-Wilge En la región de Auvernia, Lepuy-en-Velay resguarda este monumento de profunda espiritualidad. Tras regresar de su peregrinación a Santiago en 951, el obispo Godescalc ordenó la construcción de la capilla. Se encuentra sobre una aguja volcánica, rasgo geográfico que da lugar al nombre Ai-Wilge. Para llegar a la entrada de la iglesia, los visitantes deben ascender 268 escalones tallados directamente en la roca. Lourdes Debido a sus alegadas apariciones marianas y su reputación como sitio de peregrinación y curación, esta pequeña ciudad ha ganado reconocimiento mundial. En 1858, Bernadette Soubirous, una joven de 14 años, afirmó haber tenido visiones de la Virgen María en una gruta cercana al río Gave. Se dice que, en una aparición, la Virgen guió a Bernadette a descubrir una fuente con supuestas propiedades curativas. El santuario de Lourdes incluye la Gruta de las Apariciones y varias iglesias, como la Basílica del Rosario y la subterránea Basílica de San Pío X. Mucho antes de que Lourdes se conociera como lugar de peregrinación, tenía una fortaleza medieval del siglo XI. Renéz-le-Chateau Este pequeño y misterioso pueblo está oculto en el área del Languidoc. Hay varias teorías que sugieren la existencia de un tesoro aquí, desde reliquias cátaras hasta el propio Santo Grial. El pueblo y sus alrededores se han vinculado a todo tipo de teorías esotéricas y místicas, incluido el supuesto linaje de Jesucristo y María Magdalena. Según la leyenda, el párroco Bereguer Saunier encontró un tesoro en la iglesia que lo hizo rico. De forma inquietante, en la puerta de la iglesia dice, Terribilis est locus iste, que significa, este lugar es temible. Y en la entrada del templo, hay una estatua del demonio Asmodeo. La Turbie Este pueblo ofrece vistas sorprendentes de Mónaco y la Riviera Francesa, gracias a su ubicación en el Monte Agel. El Tropaeum Alpium, un monumento romano, sobresale en la ciudad. Fue erigido por el emperador romano Augusto para conmemorar su victoria sobre las tribus alpinas. Situada a poca distancia de Mónaco, la Turbie atrae a quienes buscan tranquilidad lejos del Principado. Saint Paul de Vense La historia se siente en cada piedra de este pueblo amurallado, uno de los más antiguos de la Riviera Francesa. Del siglo XVI provienen las murallas que circundan el pueblo y se han mantenido en excelente estado. La cultura del olivo y la viña por parte de los griegos, junto con las vías establecidas por los romanos, enriquecieron esta región. Béau Fortain Su paisaje montañoso le ha otorgado a este valle el apodo de El Pequeño Tíbet de Saboya. Incluye picos, valles y lagos alpinos. El lago artificial de Roslind se encuentra en la región de Béau Fortain, cerca del paso de montaña Cormet de Roslind. Es una ruta estratégica tanto para el transporte local como para diversas competiciones de ciclismo, incluido el Tour de Francia. Puente del Gard Es un antiguo acueducto romano situado en el sur del país, cerca de Nimes. Construido durante el siglo I, es una muestra de la maestría y precisión de los ingenieros romanos. Alcanza una altura de 50 metros, lo que lo convierte en el acueducto romano más alto del mundo. Se extiende por 275 metros a través del río Gardón. Tenía la capacidad de transportar aproximadamente 40.000 metros cúbicos de agua al día. Mengdong Famosa por su festival de limones, esta ciudad en la Riviera Francesa tiene un clima agradable y hermosos jardines. Es una de las ciudades más templadas de la costa azul, con inviernos suaves y veranos cálidos. Está ubicada justo en la frontera con Italia, lo que ha influenciado su cultura y gastronomía. De hecho, fue parte de Italia hasta 1860. Debido a esta proximidad, la arquitectura, la comida y el dialecto de Mentón, tiene una fuerte influencia italiana. Nueva Caledonia Ubicada en el Pacífico Sur, es un archipiélago que forma parte de los territorios de ultramar franceses. Posee uno de los arrecifes de coral más grandes del mundo. El Parque de los Grandes Espacios del Sur, en Nueva Caledonia, es uno de los parques nacionales más grandes de Francia. Este territorio tiene algunas de las lagunas más claras y biodiversas del mundo, con varias áreas protegidas. Moustiers Sainte-Marie Comúnmente llamado Moustiers, es un encantador pueblo del sureste francés. Se localiza en las estribaciones de las montañas y cerca del desfiladero del Verdun. A pesar de las modernizaciones, Moustiers ha conservado su encanto medieval con calles estrechas y edificios de piedra. Parque Natural Regional de Verkorts Situado en los Alpes franceses, es un extenso espacio protegido. Tiene altas mesetas calizas con sorprendentes paisajes alpinos. Posee acantilados, cañones y mesetas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las montañas de Verkorts sirvieron como defensa para la resistencia francesa contra la ocupación nazi. De gran relevancia histórica y religiosa, es una pequeña localidad en la región de Borgogna. La joya de Veselay es sin duda su basílica de arte románico. Como supuesto lugar de descanso de las reliquias de Santa María Magdalena, Veselay se convirtió en un destino de peregrinación en la Edad Media. Cala de Port Miao Es una de las calas más vistosas de la Costa Azul. Las huellas de su pasado como cantera de piedra caliza aún se pueden ver en las paredes de la cala. Actualmente, la cala sirve como un puerto natural deportivo con numerosos barcos anclados. Rike Wir Este pueblo sobresale entre los más notables de la región de Alsacia. Sus orígenes se remontan a la época romana, lo que lo hace uno de los pueblos más antiguos de la región. Mientras que muchos pueblos sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, este se mantuvo mayormente intacto. Rike Wir Rike Wir se encuentra en medio de viñedos, siendo un punto de partida para la famosa ruta de los vinos de Alsacia. Sus calles están llenas de casas de entramado de madera pintadas de colores brillantes. La torre Dolder, del siglo XIII, servía como puerta de entrada y defensa del pueblo. Dinan Se considera una de las ciudades medievales más bonitas de Bretaña. Esta fortificación está entre las más extensas y mejor conservadas de Francia. El viaducto de Dinan se extiende sobre el río Rance, conectando Dinan con el pueblo de Landvalay. El puerto de Dinan está lleno de restaurantes y tiendas, un punto de partida para excursiones en barco. Honfleur En esta ciudad normanda, las calles adoquinadas, los edificios con historia y un puerto de antaño son protagonistas. El Viux Vazin es la imagen más icónica, un puerto rodeado de casas de pizarra que datan de los siglos XVI al XVIII. Situada en la desembocadura del río Sena, Honfleur ha sido un puerto importante durante siglos, tanto para el comercio como para la defensa. Durante el siglo XIX, la ciudad atrajo a numerosos pintores debido a su luz única y paisajes marinos. Port Camargue Es una localidad costera en el sur de Francia. Su puerto deportivo es el más grande de Europa en términos de capacidad, con espacio para miles de embarcaciones. Fue concebido en los años 60 y 70 como un proyecto que buscaba integrar armoniosamente la naturaleza y el desarrollo urbano. Entre el Mediterráneo y las marismas de la Camarga, tiene acceso directo al mar y un hermoso entorno natural. Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvergne Es uno de los mayores parques regionales de Francia. Aquí reposa una extensa cadena de montañas volcánicas. Aunque hay alrededor de 80 volcanes en el parque, ninguno ha estado activo durante miles de años. Dentro del parque se pueden encontrar lagos en cráteres volcánicos, destacando el lag pavina. Cabo Canaie Se trata de uno de los acantilados marítimos más altos de Europa, situado en la Costa Azul. Está compuesto principalmente de arenisca, lo que le da su característico color rojizo. Dependiendo de la hora del día y la iluminación, puede tomar tonos que varían desde el rojo hasta el naranja y el dorado. Es una pintoresca localidad con coloridas casas suspendidas sobre el río Bourne. Se trata de casas medievales construidas entre los siglos XV y XVI. Su ubicación le dio un papel estratégico en la Edad Media como punto de control y cobro de peajes a aquellos que transitaban por la región. Gargantas del Tarn El río Tarn ha esculpido este profundo cañón en el sur francés. Las gargantas se formaron por la erosión del río durante millones de años. En las laderas se pueden encontrar antiguas viviendas trogloditas. Que alguna vez fueron habitadas por los locales. S Viajeros, artistas y celebridades se sienten atraídos por este pueblo medieval de la Costa Azul. Su ubicación elevada, con vistas al mar Mediterráneo, fue estratégica para defenderse de los invasores a lo largo de los siglos. Los romanos, moros y la casa de Saboya son solo algunos de los que han dejado su huella en este lugar. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es notable por su campanario de estilo neoclásico. Estrasburgo Esta ciudad ha sido un punto focal en Europa tanto por su importancia política como cultural. La Catedral de Notre Dame de Estrasburgo es una obra maestra del gótico. La Catedral de Notre Dame de Estrasburgo Durante más de 200 años, hasta el siglo XIX, fue el edificio más alto del mundo. Su reloj astronómico es una maravilla de la ingeniería, mostrando fases lunares, eclipses y un desfile de los apóstoles. Nisa Por su hermoso litoral y clima mediterráneo, se posiciona como una de las ciudades más importantes de la Costa Azul. El Paseo de los Ingleses es uno de los paseos marítimos más conocidos de Francia. Llamado así porque era popular entre los turistas británicos del siglo XIX. La Catedral Ortodoxa Rusa de San Nicolás es una de las catedrales ortodoxas más grandes fuera de Rusia. La Basílica de Santa María y Santa Reparata es un templo católico situado en el corazón de Nisa. Perigüex Perigüex La Catedral de Saint Front, con sus cinco cúpulas y su torre, forma parte del Camino de Santiago en Francia. Perigüex Durante siglos, el Pont des Barris, un puente medieval de arcos múltiples, ha dominado el río Isle como un trascendental punto de cruce en la ciudad. Perigüex Burdeos Es una ciudad renombrada globalmente por su destacado papel en la industria vinícola. La Plaza de la Bourde, uno de los lugares más icónicos de Burdeos, es conocida por el espejo de agua, donde el agua crea un efecto de espejo que refleja la plaza y los edificios. La Catedral de San Andrés es la principal iglesia, situada en el centro de la ciudad. La Catedral de San Andrés La región alrededor de Burdeos produce algunos de los vinos más famosos y caros del mundo. Medoc, Saint-Emilion y Pesach-Leognan son subregiones vinícolas y cada una tiene su propio sello especial. Sentier des Ocres El pueblo de Ruy-Zillón, en la región de Provenza, deslumbra con estas formaciones de ocre. Se encuentra en lo que solían ser minas de ocre a cielo abierto. Las erosiones naturales han creado formaciones alucinantes, como pilares y acantilados en los senderos. En Ruy-Zillón, la minería de ocre fue una industria importante hasta el siglo XX. Desierto de Agriates Es una vasta extensión de tierra árida y rocosa con una belleza salvaje. Aunque carece de las típicas dunas arenosas, su terreno seco le ha valido la denominación de desierto. Cubre una extensa área de la costa norte de Córcega. Por su terreno áspero y acceso limitado, ha permanecido relativamente aislado y sin desarrollar en comparación con otras partes de la isla. Cajors Esta ciudad del departamento del Lot es célebre por sus viñedos. Durante la Edad Media fue un centro financiero y comercial, en parte debido a su ubicación a orillas del río Lot. El puente Valentré, emblema de la ciudad, es considerado uno de los puentes medievales más bellos y mejor conservados de Francia. Val Torens Anidada en los Alpes franceses, esta estación de esquí brilla en la región de Saboya. Forma parte del dominio esquiable Les Ruys Vallès, que es uno de los mayores sistemas interconectados de estaciones de esquí en el mundo. Dado que es una de las estaciones de esquí más altas de Europa, generalmente goza de una temporada de esquí más larga que otras estaciones. Estaciones de esquí de Avoriaz, Morzine, Meribel, Alpes franceses Avoriaz es distinguida por su arquitectura moderna y angular, diseñada para fusionarse con el paisaje montañoso. Es una de las pocas estaciones de esquí completamente peatonales en Francia. Los desplazamientos se realizan a pie, en trineos o a caballo. Morzine tiene una larga historia que data de mucho antes de convertirse en un destino de esquí. Es un popular destino de mountain bike durante el verano, con numerosas rutas y senderos. Meribel se posiciona en el centro del dominio esquiable de los tres valles, un área interconectada de esquí. A diferencia de Avoriaz, Meribel ha mantenido un diseño arquitectónico tradicional alpino con chalets de madera. Lago de Sirepongong Es uno de los lagos artificiales más grandes de Europa. En medio del lago se puede ver la capilla de Saint Michel, que es un recordatorio del antiguo pueblo que fue sumergido durante su creación. Palacio de Versalles Palacio de Versalles Comenzó como un pabellón de casa para Luis XIII, y fue su hijo, Luis XIV, quien decidió transformarlo en un grandioso palacio. Palacio de Versalles Sus jardines alojan alrededor de 200.000 árboles y 210.000 flores plantadas cada año. Palacio de Versalles Hay más de 50 fuentes en los jardines. Durante las fiestas que organizaba Luis XIV, todas las fuentes funcionaban al mismo tiempo, lo que requería un sistema de abastecimiento de agua enormemente complejo. Palacio de Versalles Viaducto de Milau Se trata de uno de los puentes atirantados más altos del mundo, considerado uno de los grandes logros de la ingeniería moderna. Palacio de Versalles Atraviesa el valle del río Tarn en la región de Avrión. Palacio de Versalles Con una altura máxima de 336 metros, es más alto que la Torre Eiffel. Gordes Asentado en las estribaciones de las montañas del Luberón, es uno de los pueblos más visitados de la región de Provenza. Tiene casas construidas con piedra caliza local. El castillo de Gordes, que también sirve como ayuntamiento, es una estructura imponente en el centro del pueblo. La abadía de Zenanque, a poca distancia de Gordes, es famosa por sus campos de lavanda característicos de la Provenza. Canes Es una ciudad situada en la Riviera Francesa, conocida mundialmente por su Festival Internacional de Cine. Un destino turístico de lujo que atrae a celebridades, cineastas y turistas de todo el mundo. Sinónimo de glamour, con sus hoteles de lujo, boutiques de diseñadores y restaurantes elegantes. El castillo de la Castre ha sido desde una residencia señorial hasta una guarnición militar. El Puerto Viejo es el corazón histórico de Canes, donde se pueden ver desde yates de lujo hasta barcos de pesca tradicionales. Un lugar animado, especialmente durante el Festival de Cine. Orléans La historia resplandece en esta ciudad ubicada junto al cauce del río Loira. Afamada por su conexión con Juana de Arco, la heroína francesa que desempeñó un papel clave en la liberación de la ciudad del asedio inglés en 1429. Cada año, la ciudad celebra la fiesta de Juana de Arco, con desfiles, reconstrucciones históricas y otros eventos para conmemorar su papel en la historia de Orléans. Con hermosos vitrales y una fachada ornamental, la Catedral de Saint-Crux ha pasado por diversas reconstrucciones a lo largo de los siglos. Grenoble Donde los ríos Isere y Drac se encuentran, se alza esta ciudad del sureste francés. Se le llama también la capital de los Alpes franceses, por su proximidad a varias cadenas montañosas, incluido el macizo de Vercors. Este macizo es una cadena montañosa en los Alpes occidentales, compuesto principalmente de caliza y con altos acantilados, mesetas y extensas redes de cuevas. La región experimenta inviernos fríos con abundantes nevadas, especialmente en las zonas de mayor altitud. Lyon Es la tercera ciudad más grande de Francia, situada en la confluencia de los ríos Rodanó y Saona. La Basílica de Notre-Dame de Fourvière, una de sus construcciones más reconocibles, se halla en la colina de Fourvière. Se construyó como un voto a la Virgen María, quien según la tradición protegió a Lyon de una epidemia de peste en 1643. La Catedral de San Juan está ubicada en el casco antiguo, en el distrito del Viejo Lyon. Tiene un reloj astronómico del siglo XIV, que es uno de los más antiguos en funcionamiento en Europa. Marsella Es la segunda ciudad más grande de Francia y uno de los puertos más grandes del Mediterráneo. El Puerto Viejo ha sido un centro comercial durante más de 2.000 años. Notre-Dame de la Garde es una basílica situada en globo alto de una colina que domina la ciudad. Longchamp Palace Park es un parque famoso por su palacio, fuentes, museos y estatuas. La Catedral de Marsella resalta por su tamaño y decoraciones interiores y exteriores. Los calangües son formaciones rocosas de piedra caliza que se extienden a lo largo de la costa entre Marsella y Caziz, populares para el senderismo y la natación. Cuevas de Choranche Bajo tierra en el Parque Regional de Verkors se esconde esta maravilla natural. Estas cuevas conservan miles de estalactitas finitas, que son extremadamente raras y delicadas. Fueron creadas por la acción erosiva del agua sobre la piedra caliza a lo largo de millones de años. El río Bourne, que fluye por el parque, también recorre la cueva y ha sido esencial en la formación de las galerías y cavidades. Marais Boit-de-Vin Llamado a menudo la Venecia verde, se trata de un inmenso humedal ubicado en la zona occidental del país. Es el segundo humedal más grande de Francia, después de la Camarga. Posee numerosos canales rodeados de álamos, fresnos y sauces. Cuenta con una gran extensión de canales que pueden ser navegados en barcas tradicionales. Otros castillos Ya hemos nombrado varios castillos, pero se estima que en Francia hay unos 45.000. La totalidad sería extensa para detallar. Sin embargo, nos enfocaremos en algunos de los más sobresalientes. El Castillo de Beinac es una de las fortalezas mejor conservadas de Dordogna y un excelente ejemplo de arquitectura medieval. Construido en el siglo XII, fue testigo de conflictos como la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra. El Castillo de Pierre Fonts, del siglo XIV, ha sido escenario de filmación de numerosas películas medievales. Erguido en el siglo XI sobre una colina, el Castillo de Nahac se ha mantenido invicto, eludiendo cualquier intento de captura o asedio. El Castillo de Vitré, del siglo XI y renovado en los siglos XV y XVI. El Castillo de Peirepertuse es uno de los llamados Castillos Cátaros, distribuidos en la región de Languedoc. En realidad, Peirepertuse consiste en dos castillos, el Castillo Bajo y el Castillo Alto, ambos unidos por la escalera de San Luis. También son cátaros el Castillo de Puilaurents y el Castillo de Queribus. El Castillo de Chamiroles fue construido en el siglo XVI, conservando la forma de las fortalezas medievales. Disneyland París Para niños, jóvenes y adultos por igual, este parque temático es uno de los destinos más entretenidos de Francia. Está ubicado en una posición estratégica, a unas dos horas de distancia para cientos de millones de europeos. El Castillo de la Bella Durmiente está orientado hacia el sur para ser más fotogénico, sin contraluces. En todo el parque hay numerosas atracciones basadas en películas de Disney. Y desfiles con las mascotas y personajes favoritos. Parque Nacional de las Sevenas Es una reserva que cubre las Sevenas, una cadena de montañas del centro sur de Francia. A diferencia de otros parques nacionales franceses, tiene una población permanente de miles de ganaderos. Debido a la diversidad de la geografía, aquí existen tres climas, continental, mediterráneo y oceánico. Esta región se popularizó en parte gracias a Robert Louis Stevenson, quien publicó en 1879 la obra Viajes con una burra por los montes de Sevenas. Espero que hayas disfrutado con este fascinante recorrido por Francia. Te veo en el próximo viaje. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!